Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Este nuevo video relacionado con mi país natal, Lituania, para ser exactos, con los hombres lituanos. Sí, es que el video pasado, que por cierto se lo subí ayer el lunes, ¡sorpresa! Es que este video, o sea, esta semana decidí subir 5 videos, ojalá se pueda, porque esta semana mi papá, que en paz descanse, cumpliría años. Y dije, ¿por qué no hacer lo mismo lo que hice en julio, no? Subir una semanita, 5 videos, o sea, un video por día, digamos así a día laboral. Y pues hoy les traigo el video sobre los hombres. Ayer hablé un poquito, digamos, de alguna manera sobre las mujeres, es decir, sobre los concursos o certámenes de belleza en Lituania, el Miss Lituania o Miss Lietuva. Y yo como mujer, tengo mi opinión, obviamente, de cómo son los hombres lituanos, pero pues yo me puse a investigar, a ver, o sea, a buscar si había como encuestas o alguna cosa, artículos tal vez sobre el tema. Y sí, los encontré, leí como unos 5 o 6. Y pues aquí les traigo esta información. Yo creo que, pues, más que nada a las mujeres les va a servir esta información. Mujeres que, pues, no sé, tal vez les atraen los lituanos, o bueno, piensan tal vez ir a Lituania y, pues, buscar el amor, la suerte, no sé, digamos así. Así que si les gustaría escuchar cómo son o suelen ser los hombres lituanos, obviamente, quédense ver este video. Bueno, como siempre o casi siempre trato de decirles, recordarles que lo que yo diga, digamos, sobre mi país o sobre la gente de mi país o sobre México, por ejemplo, en este caso ya que vivo yo en México, es muy en general porque es muy difícil hablar sobre cada persona, cada individuo, porque todos somos muy diferentes, pero la gente, o sea, una nación tiende, digamos, que a tener como ciertas características, por así decirlo, ciertos gustos como tal vez en común o, bueno, sí, o sea, ser de cierta manera, por así decirlo. Y, pues, siempre, como dicen, hay una regla y hay mil excepciones. Así que si les toca una lituano que no, o sea, es fuera de lo común, pues, qué bueno, a lo mejor, digamos así, o qué malo, ¿no? O sea, así como en México, pues, los mexicanos se conocen como gente muy alegre, muy abierta, muy de, no sé, de fiestera, digamos así, pero habrá gente que no lo sea, o sea, que no es, que es una persona, o sea, que no le gustan las fiestas, tal vez, que es muy cerrada, etcétera, etcétera. No le gusta, tal vez, estar entre mucha gente, o sea, hay de todo en todos lados en este mundo, digamos así. Pero, bueno, como en la introducción les dije, hasta yo me puse a buscar información, a ver si había información como, digamos, que en internet, ¿no? Algún estudio o algo así, porque, pues, lo que yo diga, pues, era tal vez solamente mi opinión, pero, pues, cuando pueda encontrar algo, pues, se lo traigo. Hice hasta incluso mis notas aquí para que no se me, no se me olvide nada por si me ven, o sea, viendo el teléfono. Y, a nada, pues, la verdad es que lo que yo leí, esos cinco o seis artículos y estudios que habían hecho, digamos, o encuestas, pues, la verdad es que se confirma lo que yo pensaba, lo que yo le diría a cualquier persona, así, que me encuentre, tal vez, en la calle, en una reunión o una fiesta, que me pregunte, ¿y cómo son los hombres lituanos? En algunos casos, incluso, algunas características yo creo que aplican también a las mujeres. Pues, primero que nada, los hombres lituanos suelen ser como más reservados, digamos así, más cerrados, por así decirlo. No suelen mostrar muchas emociones, digamos así, incluso lo ven muchos como algo ridículo, por así decirlo, especialmente mostrar, estoy leyendo, porque, de hecho, en un artículo decía que fue como una encuesta hecha para los hombres. Entonces, algunas cosas que les estaré diciendo son, o sea, es lo que dicen los hombres mismos, ¿no? Entonces, les parece incluso ridículo mostrar las emociones, especialmente entre los hombres, ¿no? Como aquí en México, luego veo, ¿no? Que abrazos, apapachos y no sé qué, este, entre amigos, entre familia, digamos así, eso lo veo como medio extraño, digamos así. No suelen ser románticos, lo que, por ejemplo, en México, pues México es conocido, los hombres, digamos, mexicanos son conocidos por ser románticos, tal vez, ¿no? O detallistas, como quieran, como quieran llamarlo. En poquitas palabras podríamos decir que los lituanos son como unos verdaderos europeos del norte. Lituania sigue existiendo especialmente, yo diría que en las generaciones como mayores, tal vez las generaciones como, la generación como de mi mamá, un poquito más jóvenes, tal vez entre, no sé, digamos, 50, 70, 80 años, yo diría que un hombre de verdad tiene que ser firme, duro, rudo, por así decirlo, un macho, dirían, aquí en México, tal vez. Pero estuve leyendo, incluso un, creo que psicólogo o psiquiatra lo dice, este, ya entre las generaciones más jóvenes, tal vez mi generación o más joven, también, este, ya los hombres suelen como relajarse, digamos que en este aspecto y, este, incluso de repente mostrar las emociones, por así decirlo. Lo que sí se me hizo curioso también, lo leí que los lituanos se parecen en ese aspecto, digamos así, este, lo que les voy a decir a los, las naciones eslavas, digamos así, es decir, cuando toman alcohol, bueno, tache para ellos, pero cuando toman alcohol, porque, este, a mí no me gustan los borrachos, la verdad, pero, este, al tomar alcohol, al, pues, ponerse borrachos, sí suelen a convertirse en personas como más emocionales, por así decirlo, y ahí como que se abre todo y las emociones salen, digamos que a flote, más o menos. Obviamente sería mejor que esto fuera o les fuera más fácil abrirse sin tomar alcohol, porque, pues, no siempre, este, la gente se pone feliz y simplemente abierta al tomarlo, sino que algunos, sí, también lo estuve leyendo, de repente se pone como muy agresivos, digamos así, este, por culpa del alcohol, también por culpa del estrés, hay que tenerlo en cuenta, o sea que, como dicen en inglés los triggers, o sea, hay cosas que de repente hacen que los hombres lituanos sí se pongan muy, muy agresivos, digamos así, y el alcohol o el estrés es, o son unas de esas cosas. Otra cosa curiosa que se, o sea, se me hizo curiosa porque, bueno, yo no lo hubiera visto así o pensado así o dicho así, digamos así, pero resulta que los mismos hombres lituanos dicen que sí son celosos y por eso digo, es que así a primera vista no parece, pero a lo mejor ya como más en relaciones de pareja o en un matrimonio tal vez es donde se ve tal vez, y lo curioso es que los hombres suelen, o sea, decir que no son celosos, o sea, no lo admiten ante los demás, digamos así, pero si les preguntas cómo son los hombres lituanos, sí dicen que sí son celosos, o como dicen, yo no lo soy, pero a mi vecino sí, digamos así, entonces eso sí se me hizo como curioso, no sé por qué lo, o sea, por qué lo esconden, digamos así, porque pienso de nuevo que en México es como mucho más abierto en ese aspecto, si alguien es celoso, es más que obvio que es celoso, y te lo dice, y te lo muestra, y te lo demuestra, digamos así, entonces parece que los lituanos suelen como, pues, guardarlo o no demostrarlo, al menos, pues, en público. Otra cosa que los mismos hombres dicen que, o sea, cómo son ellos, o sea, los lituanos dicen que suelen ser pesimistas, especialmente en generaciones tal vez, pues, mayores tal vez, por así decirlo, indecisos, cautelosos, también, este, no se sienten conformes con su vida, con el gobierno, con los demás, por así decirlo, son gruñones, o suelen ser gruñones, suena muy mal, la verdad, pero pues hay que decir las cosas como son, digamos así, hay cosas buenas también, también son trabajadores, o son conocidos como trabajadores, responsables, orgullosos de virtudes, o tener virtudes, digamos así, ya cada quien con lo suyo, obviamente, digamos así, y como les dije hace un segundito, este, las generaciones jóvenes son las que suelen ser ya un poquito más optimistas, no tanto pesimistas, obviamente, supongo que depende de cada persona y de, pues, las circunstancias de vida de cada persona, digamos así, y también suelen ser un poquito más abiertos, tal vez, a los jóvenes, y también estuve leyendo en un par de artículos, tal vez, cómo son, o sea, cómo son las mujeres las que les gustan a los hombres lituanos, o sea, cómo les gustan a las lituanas, o sea, en esos artículos más que nada, o sea, fue sobre las lituanas, pero supongo que si una extranjera lo sea, pues está bien también, digamos así, y la verdad es que yo les diría como que con una sola palabra, cómo les gustan las mujeres lituanas a los hombres lituanos, les gustan las super women, o sea, la verdad es que super mujeres les gustan, al parecer, y por eso yo creo que muchas mujeres en Lituania no encuentran hombres porque hay mucha competencia, hay menos hombres que mujeres y a partir de cierta edad, entonces, y ellos lo saben, por así decirlo, entonces, muchas mujeres lituanas, ya sea que no se casan o se casan con los extranjeros porque las exigencias, los requisitos, las exigencias no son tan altos, digamos así, fuera, incluso lo estuve leyendo en un artículo, este, con un extranjero, un holandés me parece casado con una lituana, este, también se lo comentó a su esposa, que este, pues, como que exigen mucho, por así decirlo, los hombres lituanos, y que, a qué me refiero con las super women, o super women, este, es que, o sea, quieren que su mujer sea, este, que tenga trabajo, que tenga una carrera, que se encargue de la casa, de los niños, y también se encargue de sí misma, es decir, de su aspecto físico, que sea hermosa, bonita, que se cuide, digamos así, o sea, quieren todo, básicamente, o sea, no les falta nada en la lista, y la verdad es que, pues, sí, o sea, algunas personas, algunas mujeres, pues, ya sea que no llegan a sus estándares, por así decirlo, o sea, no pueden cumplir con todo, o también algunas no quieren, o sea, porque dicen, pues, ¿para qué, no? O sea, la verdad es que no me voy a estar esforzando por un hombre, digamos así, y, este, incluso dicen, o sea, decimos las lituanas que, si hay competencia, o sea, digamos que, porque hay menos hombres, pero también para encontrar uno bueno es muy difícil, porque tampoco todos son tan buenos, digamos así, a pesar de que exigen un buen. Y, bueno, para terminar, para que no se queden con esa nota como un poquito negativa, digamos así, en cuanto a los hombres, hay que también decir otra cosa a su favor, es que muchos suelen, a pesar de que exigen mucho, de las mujeres suelen realmente ayudar con las labores de la casa, o sea, sí quieren que la mujer, pues, se encargue de la casa, pero, digamos que, este, si es necesario, o ven que es necesario, que la esposa tal vez no puede, o lo que sea, este, si tratan de ayudar realmente, este, limpian, cocinan, este, y también cuidan de los niños, obviamente, pero como también les dije al principio, pues, todo depende de cada persona, de cada pareja, de cada familia. Y, pues, nada, hasta aquí este video muy masculino sobre los hombres lituanos, o como suelen ser los hombres lituanos, por si ustedes, pues, están interesados en ellos, sean mujeres ustedes u hombres, este, porque en Lituania también, este, hay, o sea, hombres con otras preferencias sexuales, digamos así, o sea, no, y esas características no aplican solamente a cierto grupo de hombres, digamos así, Pero, digo, este, es algo muy en general, habrá, siempre hay, y habrá siempre, pues, alguien que se hará, pues, diferente a lo normal, digamos así, a lo común, por así decirlo, como digo, este, los hombres suelen ser reservados, pero habrá alguien muy, con mucho, o sea, emotivo, muy romántico, etcétera, etcétera, ¿no? Y, este, y habrá mexicanos muy reservados, muy fríos, también, digamos así. Pero, pues, nada, si este video les gustó, les pareció interesante, por favor, denle me gusta, que esto ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, compartan este video con las personas que estén, o sea, justo estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, o sobre los hombres lituanos, digo, algunas características también aplican a las mujeres, este, o sea, o a la nación como tal, digamos así, solemos ser, por ejemplo, más reservados, o no mostrar tanto las emociones, al menos en el público, ojo público, y, este, suscríbanse a este, su canal, si todavía no lo hayan hecho, déjenme saber en los comentarios qué es lo que tal vez no les sorprendió de lo que escucharon, o sea, como que ya lo suponían, y qué es lo que también tal vez les sorprendió, o sea, qué es lo que no esperaban escuchar sobre los hombres lituanos, lituanos, y también si, pues, son como de su estilo, por así decirlo, que si son algo, lo que, pues, realmente ustedes buscan y les gusta en una persona, pues, todo en los comentarios, al igual que sus dudas, sugerencias, peticiones, etcétera, etcétera, y nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.